El momento exacto cuando lo pierdan y ahí venido bien a la jugada, si señoras y señores, como los chinos, se llaman 7, un buscado va a ser cometido, 7 clientes han buscado, muchísimos más, bien hecho, me guñan, como se llevaron, un toro espectacular, esto es un caso, listo me viene, que le va a ser bien hasta el muchacho, como bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!